Hola Con su hija Está en el año ocupado Si, yo le voy a decir un dígame Deuda y pago de agua Bueno, gracias, buenas tardes Chao Muchas mujeres querían que pasara esto Que en el fondo, Pascual se quedara con Mónica Y como por la venganza en el fondo Porque ya que una vez le hicieron el fuego malo chueco a ella Ahora se lo están haciendo a ella ¿Verdad? ¿Verdad, Roberto? No sé, yo estoy con nadie, yo estoy listando Yo estoy con unos cansados, bueno, al lado de casa Y yo le voy a ir a los penales Y yo le voy a ir a los penales